Dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorada Yo te juro que yo misma no comprendo El por qué me fascina tu mirada Cuando estás cerca de mí ya estoy contenta Yo quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Qué cariño que te di Pesame con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quédeme, quédeme hasta lograr Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Y así sabrás la amargura Y así sabrás la amargura Pesame con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quédeme, quédeme, quédeme hasta lograr Y así sabrás la amargura Estoy sufriendo por ti Las nuevas voces del bolero Porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente Todo principio tiene un fin Y ha llegado el momento Es hora de disfrutar Con la mejor música Una iluminación espectacular Y el sonido profesional Este es el momento que todos esperaban Amigos, muy buen día Yo soy la picosita Fabiola Najar Y estoy en Encanto Latino Radio Mix desde México Bienvenidos a nuestros invitados del día de hoy Salsa ¿Qué tal amigos? Yo soy Fabiola Najar, la picosita Y estoy con ustedes desde México Con Encanto Latino Radio Mix El día de hoy quiero presentarles A la orquesta Yerba Buena Musical Yerba Buena Musical Se crea en el año 1998 Bajo la iniciativa de los hermanos John y Elkin Poveda Es una orquesta juvenil Basada en interpretar diferentes géneros musicales Sus integrantes tienen vocación y profesionalismo Dentro de su repertorio han incluido la salsa La característica de sus arreglos para salsa Es que está hecho para cinco instrumentos de viento Y debido a esto tiene un sonido metálico y profundo Agrega a este género un tinte callejero y popular Que se complementa con cuatro voces jóvenes Colombia Disfruta el día de hoy De Yerba Buena Musical Aquí en Encanto Latino Radio Mix Con Pedro León y Fabiola Najar En la noche de frío Está bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Me siento abrigo en la noche de frío Muy buenos días mis amigos Bienvenidos a su estación favorita Encanto Latino Radio Mix A través del mundo Y así es como estamos comenzando Un nuevo día más Y no se les olvide enchufarse Porque si no Nosotros no lo enchufamos Ay, ay, ay Hecho para vos Galeta Olivia Con mucho amor, eh ¿Cómo dice? ¡Ah! Un gran saludo a todos aquellos que se están comunicando ahorita aquí por su estación favorita Aquellos que siempre nos ven Aquellos que siempre nos ven pero que no nos dan like Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Un gran saludo para nuestro gran amigo Manny Arcos de su barrio TV en Chicago, León Así que vamos a comenzar con su show favorito desde México, por favor, démosle un recibimiento a alguien muy especial Pero antes vamos a introducirla como ella se merece Ya estamos aquí en su programa, el show de la gente interesante Les habla Fabiola Lapicosita Nahar De Encanto Latino Desde México Fabi y sus amigos Escucha a las 10 horas Los Ángeles, California y 12 horas México Por Encanto Latino Radio Mix Ahora desde México Diviértete con nosotros Porque eres el invitado de honor Aquí vas a encontrar información útil para tu día a día Diversión, música, cultura, fábila, picosita y sus amigos Robando salsa Y... Pedro León Ellos son... Los Garrañones Ahora ya lo sabes No te confundas 10 horas California, 12 horas México Nos vemos Esto se va a poner bueno señores Vamos a dar la bienvenida a nuestra gran querida conductora de México de Encanto Latino Radio Mix A Fabiola Nahar La Picosita Muchas, muchas gracias Pedro Muy buenos días Ya estamos acabando nuestra primer semana de agosto Y nosotros continuamos con todo el cariño Con toda la emoción de tenerlos aquí Y nuevamente Pedro Como ves que continuamos con este riquísimo género Que es la salsa Nuestros especiales de salsa Y el día de hoy, el día de hoy Pedro Hoy vamos a tener a una orquesta Nuevamente desde Colombia Nos están acompañando muchos de sus integrantes Y bueno, yo estoy súper emocionada Pedro Porque el día de hoy sí tenemos chicas Chicas músicos Chicas que integran esta gran orquesta Que como ya la escucharon Es la orquesta Yerba Buena Así que bienvenidos chicos La orquesta Hola Ahí están las chicas guapas Fíjate, tenemos a tres Tres preciosuras Vamos, tenemos a Mónica Un fuerte aplauso Pedro, un fuerte aplauso A Mónica Vamos a Laura Y a Natalia ¿Cómo están chicas? Muy buenas tardes También tenemos a Elkin y a John Pero más adelantito les vamos a decir Quienes son estos dos hermanos Este, los hermanos Puebla, ¿verdad? Que son los que inician este Este Yerba Buena Bienvenidos chicos Gracias por aceptar nuestra invitación ¿Cómo están chicos? Bien, muy bien Muchas gracias Que bien desde Colombia ¿Cómo está? El saludo Buenas tardes Saludos para todos Saludos, saludos Desde México Muchos besos desde acá Desde México Para esa gente hermosa de Colombia Y claro Para Pedro Allí en Los Ángeles Y todos los que nos ven Cuéntenos por favor Yo tengo entendido Que esta orquesta Crea Este Está siendo creada Por los hermanos Elkin y John Pobeda Más o menos En 1998 Pero la formalizan De alguna manera En el 2004 Cuéntenos Este Creo que por ahí Elkin nos puede contar Este ¿Cuál es el objetivo De crear una orquesta juvenil? Bueno Un gran saludo De verdad Para todos Yerba Buena Musical Crear una propuesta Diferente Con un sonido De todas maneras Un poco Callejero En el sentido De De más De tarima De más Desde la experiencia De más De sentir Más proyectado Al bailador Al sentir Del bailador Que es finalmente A quien De nuestra música Que proyectamos Lo que hacemos Cuéntanos Este ¿Por qué ¿Por qué se encargan Ustedes O a qué se refieren Con una orquesta juvenil? Básicamente Porque Bueno El proyecto Viene de hace rato Hace bastante tiempo Entonces Juvenil Porque Lo que proyectamos Es algo Fresco Algo Algo Respetando Los sonidos De la ayer En quienes Estamos Influenciados Ante todo Y Pero dándole Esa nota Fresca Esa nota Actual Esa nota Reciente También Oye Este Cuéntanos ¿Cuáles son Los géneros Musicales Que ustedes Abarcan En su orquesta? Bueno Acá manejamos Desde Lo más clásico Lo contemporáneo Pero A ver Bolero Son cubano Música tropical Merengue Pero El fuerte En sí La salsa Oye Pues todos Esos géneros Se prestan Como para bailar Aquí en México Nos encanta bailar Nos encanta la fiesta Y qué Qué padrísimo Sería que un día Pudiéramos tenerlos Aquí Para que nos Compartan Compartan Estos géneros Esta música En especial Cuéntanos un poquito Más También Hablan ustedes De que tienen Arreglos especiales Para los instrumentos De De viento Hemos manejado En la cuerda Como le llamamos Acá Para cuatro Trombones O para dos Saxofones Un trombón Dos trompetas Hemos Como jugado Con esto Y Ha tenido Unos muy buenos Resultados Cuando hablamos Sobre todo Para la salsa El tema De los trombones De los cuatro Trombones Para el resto De género Sí Entonces Involucramos Ya saxofón Y las trompetas También con los Trombones Ok Muchas gracias Elkin Natalia Yo moría de ganas Desde hace tiempo De preguntarte Bienvenida ¿Qué se siente Ser una de las Vocalistas De esta orquesta Yerba Buena Cuéntanos tu experiencia No te escuchamos Natalia Hola Fabi ¿Cómo estás? ¿Qué pena contigo? Bueno Sí Dios me ha dado Y la fortuna De estar en esta Gran agrupación Y gran familia Que es Yerba Buena Llevo aproximadamente Trabajando con ellos Hace ya 10 años En la orquesta Y nosotros Nos conocemos Desde niños De toda la vida Nos conocemos Entonces tenemos Un proceso Un proceso Muy bonito Y pues ¿Qué? Pues Muy contenta De continuar Y siendo La familia Oye Natalia ¿Cómo fue? Desde niña Entonces Se conocen Han a lo mejor Interactuado musicalmente ¿Pero cómo fue Que tú decidiste Voy a ser cantante Cantante de salsa? No escucho Cuidamos con el ¿Quién? Oh yeah Así me gusta Agáchate Ayayayay Aquí estamos Ya listos Dice gente Gracias por estarse Conectando aquí Por su estación favorita En Canto Latino Radio Mix Así que mis amigos Están viendo Su estación favorita Desde Colombia Chicago Los Ángeles Y México Así que vamos A ponerle canela A nuestros participantes Que le echen ganas Porque esto se va a poner bueno Si señores Échenle ganas Porque es su entrevista Y que los conozcan Aquí en los Estados Unidos Que allá en Colombia Si comen Y hablan con fuerza Y alegría Pasamos con nuestra Conductora Pabuela Najar La Picosita Laura También es integrante De Yerba Buena Musical Hola Laura ¿Cómo estás? Hola Buenas tardes Para todos De verdad Estoy muy agradecida Por invitarme A este espacio Y bien ¿Cómo estás tú? También estoy Pero bien contenta Laura Porque tenemos Otra chica Músico Para entrevistar Cuéntanos ¿Cuál es tu papel Dentro de Yerba Buena Musical? Pues bueno Una de las cosas Que más me gusta De Yerba Buena Es que Básicamente Esto ha crecido Y ha sido una familia Literalmente Yo soy hija de John John es mi papá Y pues el quien es El quien es Es mi tío Entonces Pues creo que Todos tenemos lazos Más allá de la música Que es algo tan bonito Que nos une Como familia Mi papel En Yerba Buena Básicamente Ha sido relativamente Poco y pequeño O no tan influyente Pues teniendo en cuenta Que John estuvo Desde la formación De Yerba Buena Claramente Entonces Es como Como que quizás Complementando La respuesta Que dio El quien hace un rato Es como también Ese toque juvenil Que se le aporta A Yerba Buena Quizás para Para Refrescar un poco La cara del grupo Ese es mi papel Básicamente Ok Muchas gracias Laura Entonces Tú disfrutas Bastante Ser parte De no solamente Tu familia Sino De ser parte De este proyecto Yerba Buena Musical Gracias Por ahí tenemos También a Mónica Mónica es otra De las integrantes De esta orquesta Hola Mónica Cuéntanos ¿Cuál es tu Tu función Dentro de Yerba Buena Musical? ¿Cómo estás? Buen día Buenas tardes Gracias Para todos Para la mesa de trabajo Todos los que se conectan Hasta ahora A través de este Facebook Live Pues para mí Es un honor Un placer Hacer parte De este Maravilloso grupo Como lo dijo Laura Que integra Una gran familia La familia Yerba Buena Musical Familia de los hermanos Es un placer Para mí Hacer parte De este gran equipo Aparte Que son grandes profesionales Son grandes seres humanos Y bueno La verdad Mi participación En el grupo De Yerba Buena Ha sido Es reciente Llevo muy poco tiempo Con ellos Y pues también Es trabajo Como en el Apoyo con ellos En la parte De Community Manager Y bueno Ahí vamos poco a poco Fortaleciendo también El tema de las redes Y acompañándolos Pues en cada evento Que tienen Que pues Me parece Que es un grupo Muy versátil Un grupo Que pues Ha crecido Poco a poco A través de los años Y son muy Hay mucha unidad Entonces Esto hace También que las cosas Funcionen muy bien Que nos entendamos Muy bien Entre todos Y pues Nuevamente Como dije al principio Es un placer Un honor Para mí Compartir Con estos Soy músico ¿Cómo le va? Con estos grandes Cantantes Embajadores Embajadores De Música Colombiana El color La salsa El merengue Y también Han sido Han tenido Yerba Buena Como tal Ha tenido el honor De ser teloneros También de grandes Músicos De alto Reconocimiento A nivel nacional E internacional Y eso Para nosotros Es muy gratificante Perfecto Mónica Entonces Aprovechemos este momento Para que tú Nos digas Sus redes sociales Donde los podemos Encontrar Como podemos Conocer Aquí en México Y en Los Ángeles Sobre Yerba Buena Musical Claro que sí La invitación Es para todos Ustedes Para que nos sigan En nuestras redes sociales Nos apoyen Y necesitamos Ese impulso Para darnos A conocer Muchísimo más No solamente A nivel nacional Sino internacional Sigan nuestras redes sociales Nos pueden encontrar Como Yerba Buena Musical En YouTube En Instagram En Yerba Buena Musical En Instagram En Facebook Y en YouTube También tenemos Ya canal Para que ustedes Vean también Todos aquellos Videos Presentaciones Que se han llevado En los diferentes Escenarios Aquí en En nuestro país Muchas gracias Mónica Ya lo escucharon Amigos Así que no solamente A compartir Esta entrevista Sino A reaccionar A preguntarles Algo A nuestros Invitados Del día de hoy Desde Colombia Yo estoy muy emocionada Porque después De esta preguntita Que sigue Pedrito A lo mejor Nos va a regalar Un poquito De un video Para que ustedes Los escuchen Por medio De esta transmisión Así que vámonos A ver Vámonos Ahora sí Con Natalia A ver si ya funciona Su micrófono Natalia ¿Estás ahí? Claro que sí ¿Cómo están? Bien Bien Ya te escucho Oye Natalia Este Cuéntanos Este Pues Esta orquesta Tiene también Cuatro voces Jóvenes ¿Quiénes son Además de los cuatro Vocalistas Los que integran La orquesta? ¿Qué instrumentos? ¿Qué repertorio? Platícanos un poquito Bueno Lo que te decía Elky Nosotros trabajamos Varios repertorios Trabajamos Lo que es Música tropical Merengue Vallenato También hacemos Son cubanos Pero sí La base de nosotros Es la salsa Oye Y tú como cantante ¿Qué es lo que Cuáles son las que te tocan Cantar a ti? ¿Qué temas? ¿Qué géneros? ¿Cuál te gusta más? Bueno A mí me encanta mucho Trabajar lo que es De algo de Celia Cruz De pronto Trabajamos mucho Claro Claro De Mili Quesada Y los vecinos También hemos hecho temas En cuestión de merengue De salsa También hacemos Lo que es Música de la India ¿En serio? Un gran interés Que admiro demasiado Básicamente Eso es lo que Trabajamos Nosotras Las mujeres Y también En la parte En el pop También Hacemos pop Hacemos también Reggaetón Trabajamos también Música Como de pronto De la quinta estación Algo ya Boleros De todo un poco De todo un poco Oye Y estas cuatro voces Tú eres Una de ellas Y los demás Son hombres Mujeres Básicamente Somos hombres Y mujeres Siempre está Elkin Y John Como cantantes Principales De voz masculina Y de mujeres A veces Trabajamos con Mónica Trabajamos con Laura Y pues Conmigo Excelente Natalia No pues A mí me encanta Esa idea De que tengan Mujeres cantando En orquesta Siempre Es para mí Admirarlas Aprenderles Seguirlas Como no Pero a ver Elkin Cuéntanos ¿Cuál es el repertorio Que les toca a los hombres? ¿Cuáles son las canciones Que tú más disfrutas? ¿Cuál es el que Escuchamos cantar Hace ratito? Bueno Como les decía Procuramos Tenemos en las presentaciones Personas De todas las edades Entonces procuramos Eso Que esté contento Desde el más Por llamarlo Cariñosamente Desde el más antiguo De la fiesta Hasta el Hasta el joven ¿Sí? Entonces Bueno Merengues De ¿Qué te digo yo? De De Eddie Herrera Sergio Vargas De todo lo que puedas escuchar Procuramos hacer eso Desde los clásicos Hasta lo más moderno Y nos gusta mucho Nos gusta mucho Excelente Son Sí Verdaderamente Como lo decía Mónica Son versátiles Pues no sé Pedro Cuando tú nos digas Este Escucharlos Claro que sí Mi Fabi Nomás que Se nos está olvidando Alguien bien importante ¿Cómo ves? ¿Qué? ¿Qué se nos olvida Pedro? Al director general Al Johnny Ya está lista Aquí en cámaras Ay, ay, ay Así que mis amigos Tienen la oportunidad De seguirse conectando Aquí por su estación Favorita En Conto Latino Radio Miss No tuvimos la suerte Amigos De hacerle la entrevista En motocicleta Pero este chico Venía en motocicleta Conectándose aquí Con nosotros La primera vez Que teníamos una acción Así Se nos fue Pero Vamos a ver Qué pasa ahorita Con él Pedrito Aquí estoy Ya estoy acá Ya estoy acá Así que regresamos Con Fabi Najar La picocita Aquí John Poveda Bienvenido John Él es el director De esta orquesta Yerbabuena Musical Ahí estás John Aquí estoy Aquí estoy con ustedes Ya llegué Afortunadamente Discúlpenme Andaba en moto Pero ya llegué Aquí a un evento De por cierto Muy bonito Mira les comparto Esto es Es la parte De natural De Bogotá Entonces estoy Como a las afueras En un restaurante Muy elegante Muy chévere Entonces bueno Presumido Presumido Claro porque Tienen que venir A Bogotá A Colombia Tienen que venir A disfrutar Tienen que venir A disfrutar Acá De esto tan maravilloso Que tiene Colombia Sus paisajes Sus tantas cosas Están invitados Cordialmente Ok Encantadísimo Yo sí Sobre todo Si nos voy a ir a escuchar Y voy a bailar Con su música John Pues ya nos platicaron Un poquito Los artistas Los músicos Su repertorio Un poquito De su trayectoria Cuéntanos un poquito Sobre este premio De la orquesta Ganadora Del Festival De Salsa Al Parque Claro que sí Bueno A ver Les comento De antemano Les agradezco A todos los integrantes Que está Elkin David Mi sobrino Que está con Elkin Allí Él es percusionista También Nos acompaña Mónica Pérez También Que es Gran cantante Pero también Nos acompaña En las redes sociales Y ahorita Tenemos a Natalia También Y bueno Es decir Agradezco a mis compañeros Que están acá Porque sin ellos Tampoco sería posible El proyecto De Yerbabona Musical Laurita También mi hija Que está por ahí Ella me ayuda bastante Está creciendo En la orquesta Pero ahí va Va aprendiendo Con nosotros Hablarte Del Salsa al Parque Bueno Eso fue Algo muy especial Muy bonito En el 2008 Teníamos el proyecto De Trabajar salsa En esta capital Que no es salsera Que es netamente Es una cosmopolitan Pues que es Que es demasiado grande Entonces Hay mucha multiculturalidad De géneros Aquí se escucha el merengue Se escucha la música ranchera Se escucha La música tropical El pop La balada Música llanera De nuestro interior También Entonces Entonces Es decir Trabajar salsa Era como Bueno Apostemos A trabajar salsa Pero con un sonido Bogotano Trajimos unos covers Muy bonitos Y Los presentamos En la plaza de Bolívar La plaza aquí Principal Durante Este festival Se presentaron 30 orquestas La cual fuimos ganadora En el 2008 Entonces Afortunadamente Pues se pudo Se pudo llevar Este proyecto a cabo Siendo pues Ganadores En aquella oportunidad Desde allí Hemos venido Pues con el proyecto Haciendo también Diferentes Trabajos Por decirlo Sociales En bodas En clubes En Bueno En distintas En distintos escenarios Que nos puede ofrecer Pues aquí La capital bogotana Y todos sus alrededores Y el proyecto Y el proyecto sigue Ahora Vamos a estar En el concurso De orquestas A quien invito Invito A la gente A que entre A las redes De su barrio TV Y a Aseo Records A esta gran emisora También Que estamos aquí En la entrevista Para que Puedan Escuchar El tema Que tenemos Ya inédito Como tal Que se llama Después Ya es una composición De nosotros Ya son arreglos Personales Y entonces Ya es como Un trabajo Que ya está Más maduro Atravesando Por todo Esto que les he contado Que es Los diferentes ritmos Y las diferentes Facetas De yerbabona musical Oye Pues que interesante Esto que nos estás Comentando Ya más concreto Con que tema Perdón Yo tengo esa inquietud Con que Con que canción Ganaron A ver Te cuento Nosotros Digámoslo así Esto fue Más Un concurso De orquesta De música Crossover O sea Es decir De todos los artistas Haciendo homenajes Mucha gente le hacía Homenaje a la sonora Ponceña Le hacía homenaje Al grupo Nietzsche Aquella oportunidad Tuvimos la oportunidad Repito Valga la redundancia De estar con el grupo Nietzsche Y la orquesta Aragón de Cuba En aquella oportunidad Fuimos teloneros Y entonces Era mostrar un poquito De De la salsa Que hacíamos Pero con los arreglos De nosotros Diferentes Con los temas Que estaban De ahí se gestó Hacer nuestra música Entonces ya tenemos Como les comento El primer tema Aquella oportunidad No teníamos tema inédito Porque estábamos Muy 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 Prematuros Todavía en la escena De creatividad Pero pues ya Afortunadamente La experiencia Va dando Esas oportunidades Bellas Oye Y después de este tema ¿Qué sigue? ¿A dónde va Orquesta Yerba Buena? Bueno La idea Yo hace poco Estuve en Estados Unidos Por el lado De la Florida Sunrise Aquel lado De Miami Bueno Toda esta parte Y la idea Es como Llevar la música Allá Llegar a estos A estos sitios Y por qué Y por qué no Están en Los Ángeles Allá Donde Donde El emisor Y por qué No ir a México Porque a veces Uno se queda Solo con Mirando Pues para su mismo País Pero se queda Muchas cosas Por conocer Entonces Así como a ustedes Les hago la invitación Ahora La idea La idea es que Vengan acá Obviamente A Bogotá Y nosotros Poder ir allá Y bueno Compartir De eso se trata Muchas gracias Son Yo creo que Próximamente ¿Verdad Pedrito? Andaremos por ahí Quizá ¿Cómo ves Pedro? Ya este Tendremos listo Algún audio Algún video De Yerbabuena Musical Para que todos Aquí que nos están Viendo conectados Lo puedan escuchar Claro que sí Mi Fabi Ya estamos listos ¿Desde qué hora? Nomás estamos esperando Que se cosa bien el pan Así que mis amigos Les vamos a A dar una probadita De esta gran orquesta Que se está presentando Ahora aquí Por Encanto Latino Radio Mis Aquí lo tenemos Que ha tenido Mucha acogida En Los Salseros Queremos presentarle Un arreglito nuevo Quiero agradecer también Al señor Fabián Guzmán Que se le ha encargado También de hacer Estas adaptaciones Estas transcripciones Para quien pide un aplauso Por favor Bien grande Primer trombón De la orquesta Y esto dice así Mañana Cuando yo te vea Permíteme Los momentos de amargura Que pasé por ti ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Cuando te vea ¿Ustedes cómo están? Cuando te vea ¿Ustedes son lindos? Ustedes muchachos Mañana por la mañana Cuando te vea Te diré que fuiste mala Mala intencionera Cuando te vea Después que te di mi cariño Y mi vida entera Cuando te vea Para que vea Para que vea Corazón Que yo tengo el alma Fuera Cuando te vea Tú me has destruido Le diste fuego Cante la mamá Cuando te vea Todo en la vida Se empaga Tú verás Morera Cuando te vea Te quiero y te veré 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 Y que se escuche la palmita Vaya Los alceros Uy Los alceros Y esto se lo trajemos a ustedes Vaya ¡Cervabuena! ¡Eso! Dilo Ritchie En el timal Y su componera Cuando te vea No quiero escucharlo Cuando te vea Ustedes, ustedes, ustedes Cuando te vea ¡Eso! ¡Eso! Cuando te vea 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 Implicaciones Implicaciones No quiero mamá Cuando te vea Cuando te vea Cuando te vea Mañana por la mañana Cuando te vea Cuando te vea Cuando te veo Y cuando te vea Cuando te vea Latino Radio Mix Los Ángeles, California Así que como ven a la hierbabuena hago una aclaración amigos, no es de la hierbabuena que nos gusta, ay perdón ya me quemé, no, no, no es esa agrupación Hierbabuena desde Colombia una orquesta de salsa colombiana aquí ya me dijeron mentiroso como ven como va a estar loco con esta música de la hierbabuena y pasamos aquí de nuevo con nuestra conductora favorita Fabiola Navar un fuerte, fuertísimo aplauso para esta interpretación de Yerbabuena Musical a mí me ha encantado pero antes de que se me olvide Pedro vamos a leer algunos saludos aquí que dice Monique Pérez Yerbabuena Musical Producciones S.A.S. María del Carmen Chávez dice saludos desde Visalia, California un beso hasta California y después dice Fernando Romero excelentes invitados un abrazo a Fabiola Nájar un abrazo de vuelta mi querido Fer gracias por estarlo viendo José Ángel López dice que bueno genial la orquesta felicidades chicos Manny Pinzón manda un saludo Irma Solís dice saludos en cabina un saludo y un beso para nuestra querida Irma Solís Cruz Chocorrol dice saludos Fabiola Nájar excelente orquesta ah mi querido José Salini tenemos a Lady Carolina a Miriam Lucía y bueno dice excelente un saludo a todos y bueno que realmente ahí un saludo a Manny también que nos estás dejando ahí sus sus reacciones yo quiero preguntarte John este ahí andas John ya se fue John pero bueno no importa está nuestro queridísimo Elkin que me puede resolver mis dudas ¿verdad Elkin? estamos hablando de que están inscritos en el concurso de orquestas de salsa de su barrio TV entonces platícanos mucho cuáles han sido pues no sé sus experiencias sus aspiraciones cuando participan porque hay que votar por ustedes cuando los vemos cuéntanos esos detalles bueno muy bien este es nuestro primer hijo musical entonces hemos cuidado cada detalle y esto es como ha sido como el punto de partida en cuanto a a meternos al laboratorio empezar a experimentar a quitar a poner y atrevernos a proponer algo musical entonces esta canción es en particular muy especial es una es una vivencia es algo muy cotidiano sabemos y tenemos la certeza de que la gente se va a conectar muy bien con ella porque es algo muy que nos pasa a todos ¿no? el tema pues de del amor y todo este rollo entonces es una canción proyectada en ese sentido queremos que la disfruten queremos presentarla de la mejor manera y este tema pues tiene eso con esto es que vamos a concursar y queremos invitarlos que por favor la disfruten tiene varios ambientes le llamamos entonces tú arrancas a escuchar los primeros compases y ya quieres escuchar y qué va pasando porque porque trae cosas interesantes de verdad ¿cómo como me repites por favor el nombre de la canción? después después es el tema con el que se van a presentar no Fabi dice que después te la repite después me la repite después te la repito por ahora estás bromeando no no si me habla así se llama el título ¿verdad? después sí claro que sí después bueno y este es de su de su composición de su autoría y es con la que van a participar deseamos que les vaya muy bien cuando se presentan en su barrio TV bueno eso todavía está por programarse porque estamos pendientes de la programación valga la redundancia pero estamos súper atentos para contarles a todos y que por favor nos apoyen y nos acompañen y la disfruten sabemos que que nos vamos a conectar muy bien con esa canción está muy chévere ¿verdad? para que la gocen ya verás que sí ya verás que sí nosotros vamos a estar también muy al pendiente porque ahí estamos bien involucrados viendo metiches escuchando viendo las orquestas que están participando y por supuesto que estaremos al pendiente de Chervabuena Musical muchas gracias Pedro ¿qué más tienes tú que decirnos? a ver yo te quiero decir una cosa pero no te va a gustar ay Dios ¿qué me vas a decir? discrimination mucha discrimination no me digas no me digas groserías porque no tengo no me le has preguntado al chico que está atrás de este muchacho él no habla ¿o qué? ah él es David no el chico que donde están los dos chicos hay un chico atrás ese no ha hablado a ver ¿es mudo o qué? buenas tardes mi nombre es David Poveda pues que les cuento yo soy percusionista uno de los percusionistas principales de la orquesta y también guitarrista entonces pues ya con esta orquesta yo llevo aproximadamente 10 años trabajando y pues personalmente desde muy pequeño me han inculcado como a escuchar la música tropical y también le he cogido un aprecio muy bastante a lo que es la salsa que es el género que manejamos yo soy graduado de la Universidad Inca de Colombia maestro en música entonces pues mi especialidad en sí es hacer arreglos composiciones entonces pues he incursionado en ese tema excelente David ¿verdad? ¿sí o no? sí señora sí señora sí señora señorita por favor señorita que mucho trabajo le ha costado ay 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 es algo cultural es algo cultural Pedro no me ofendo este bien David muy bien oye y cuéntanos hablabas nos decías que eres uno de los percusionistas principales ¿cuántas percusiones hay en la orquesta? pues en una orquesta se destaca lo que es primero el timbal que es el instrumento principal de la percusión después la conga y la tercera percusión entonces pues en esas tres yo he trabajado más que todo cuando vamos con el formato grande yo toco lo que es la tercera percusión que es la la campana de mano el bongó las maracas y la tambora dominicana para el merengue excelente excelente Pedro sí excelente excelente ahora déjame a las chicas preguntales ¿no Fami? ay 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 eso me pasa a mí bueno vamos con Mónica que nos hable un poquito más fuerte y con entusiasmo ¿qué sientes tú estar en esta agrupación de la hierbabuena? digo pongo agrupación para que la gente no se vaya a confundir con la otra hierbabuena 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 de la buena hierbabuena de la buena así es no pues como le dije desde un inicio es un placer para mí es un honor compartir escenario con estos grandes maestros sí 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 discúlpame que te interrumpa ya nos dijiste todo eso todo eso pero lo que yo quiero es que me digas lo interior qué emoción sientes tú cuando te presentas en el público ¿sabes por qué te pregunto? y les voy a preguntar a cada una de las chicas póngase la atención en los videos que me mandaron hay un montón de gente Fabi no cabe ningún alfiler no están apretadísimos es increíble ese espectáculo que ustedes llenan ahí en los escenarios eso es lo que yo quiero que tú me digas qué sientes a presentarte y después que terminas una canción que te aplaudan a ver como artista bueno yo creo que en todos los artículos o sea los de los más famosos ha pasado que siempre uno excuse me o sea que tú ya estás entre los mamositos ay mira 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 adelante bueno qué quería decir con esto que hasta a los más grandes de la música les ha pasado que si al subir a un escenario uno tiene un poco de nervios tiene un poco de intriga qué va a pasar cómo nos va a recibir el público cómo va a estar la energía y está uno con muchas cosas en la cabeza pero ya cuando uno pisa el escenario es algo fantástico sentir ese calor humano sentir esa energía que logran contagiar a uno y también pues nosotros a través de nuestras voces de los instrumentos de cada melodía logramos transmitir y la idea es eso aparte de de interpretar es transmitir lo que estamos cantando lo que estamos ejecutando en ese momento y y y es bonito cuando sentimos esa aceptación del público que reciben esa energía que reciben esa alegría con la cual estamos interpretando cada melodía cada canción y eso nosotros nos llena y al bajar del escenario cada palabra de felicitación cada palabra de agradecimiento de admirar el talento que Dios nos ha regalado y de la puesta en escena que tuvimos eso para nosotros es maravilloso y eso hace que sigamos adelante con más fuerza con más energía más ánimo de hacer las cosas porque pues la gente lo está tomando de muy buena manera muy bonito están recibiendo eso con mucho amor mucha alegría y que bueno nos encanta que les guste el trabajo que realizamos porque pues detrás de cada de cada canción de cada interpretación hay un gran trabajo le ponemos el alma y el corazón a esto y es una es una lucha diaria que estamos viviendo todos para que cada presentación pues salga lo mejor posible y y se lleven pues ese bonito recuerdo de yerbabuena musical y se animen a seguirnos y a seguir nuestra música nuestra carrera para pues lograr alcanzar grandes triunfos fíjate que está muy bien todo lo que dijiste pero no me contestaste mi pregunta vamos a ir con Laura Laura hola qué sientes tú tú me tienes que dar una 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 cosa diferente ¿verdad? una cosa diferente pero este tú porque eres la hija qué sientes estar con el papá con esa gran orquesta a ver platícanos pues son muchos sentimientos encontrados realmente es el sentimiento no solamente del amor hacia la música y hacia el arte y hacia lo que decía Mónica transmitir a las personas lo que está sucediendo dentro de uno como artista sino también es el sentimiento de estar compartiendo tarima con las personas que más amas entonces adicional a la adrenalina adicional a los nervios adicional a al al sentimiento y al querer transmitir siempre está ese amor más allá de la música por la familia eso sí desregálame un segundo vamos a pasar aquí con Fabi Fabi Najar que nos da una notita adelante Fabi chicos pues yo me despido me tengo que ir es un encanto haberlos conocido un beso hasta Colombia yo estaré pendiente de su presentación ahí les deseo mucha suerte y bueno pues nada un abrazo y un beso para Colombia no se olviden de compartir esta entrevista cuídense mucho nos vemos muchas gracias Fabi muchas gracias por estar con todos nosotros aquí conectados a través del mundo pero no se me vayan chicas que todavía quedo yo le damos un gran saludo a nuestra gran conductora de México de Encanto Latino Radio Miss Fabi Najar la picosita mil gracias por estar conectada yo sé que ella como también como artista como maestra como una gran mujer tiene sus compromisos y aquí estuvo complaciendo con todos ustedes pero sin antes despedirse y dejarle lo mejor que soy yo bueno regresamos aquí con nuestra la amiga Laura que nos siga contando adelante Laura sí básicamente esa es la respuesta el amor que se sienta hacia la familia y hacia la familia musical también es increíble más allá de la adrenalina y de todos los sentimientos que tenemos los artistas a la hora de subir más a una tarina ok ¿cuántos años tienes mija? tengo 19 años ah entonces ya te puedo hacer una pregunta ya más acá más de adulto lo más que no escuche tu mami no vayan ni de chismosos todos ni tú tampoco ¿qué sientes cuando la chica se le arriman a tu papi? ay 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 nada creo que es un tema de que simplemente cuando uno se sube en el escenario es otra persona totalmente distinta las cosas de familia son afuera del escenario y cuando uno está en el escenario simplemente todos somos artistas y todos somos colegas y compañeros ¿ya oyeron mis amigos? esa sí se habla ay fíjate que me atrevería a preguntarte porque yo sé que en el transcurso de sus carreras siempre sucede eso pero es muy importante la 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 dinámica que ustedes llevan la agrupación la familia la unión como apartan las cosas porque en realidad si pueden ocurrir muchas cosas y me alegra que tú como la hija de de John estés allí porque se siente uno bonito trae una hija que vaya agarrando lo que le va a dejar uno a ustedes bueno ustedes los hijos eso es lo que me refiero que van agarrando para que eso sea el legado más que una herencia que se quede en la familia y no se pierda bueno te doy muchas gracias por estar conmigo yo creo que se están arrepentidos que se quedaron conmigo que dicen mejor que regrese Fabi bueno mis amigos aquí ahorita vamos a seguir continuando con ustedes porque tenemos ahora vamos a preguntarle a Nathalie 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 préndeme el micrófono y ábreme háblame más fuerte porque tú como que estás muy bajo el volumen no yo estoy bien yo me escucho bien no pero nosotros no te escuchamos este Nathalie no pues yo a ver espérame y miro ahí está bien no más hablo un poquito más fuerte para que te escuchen bien porque tengo que adivinarte las palabras ok ahí ahí así no a ver si estás enojada con el novio ¿cómo le hablarías? yo no soy una mujer brava entonces no ay por dios por dios no hombre ni tú te la creíste a ver Nathalie ¿qué sientes tú? ¿tienes novio? ¿mandé? un esposo hace 21 años ya hace 21 oh felicidades felicidades entonces ahora entiendo por qué hablas tan calladito sabecito que no escuche oye Nathalie hago la misma pregunta que le hice a la primera persona que este no Laura está Mónica Mónica este ¿qué sientes tú? tú no me digas que hay que es un orgullo que quién sabe qué que 20 años estar en la orquesta y bla 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 quiero tú tú tu interior un ejemplo yo cuando me paro en un escenario ¿verdad? porque yo traigo varios eventos y me tengo que parar en los escenarios y a ver tanta gente como me recibe y me aplaude como que se prende un motor adentro de mí y me da energía y un entusiasmo y las palabras me empiezan a salir con más fuerza con más amor y con más entrega al público porque yo sé que yo me debo al público y el público es el que me hace grande por eso me entrego totalmente y yo casi te dije todo no vas a ser chanchura para las demás no en general lo que yo más lo que yo más siento cuando me subo a un escenario es mucha felicidad así feliz yo soy la mujer más dichosa del mundo ok fíjate me dijiste cuando yo me subo al escenario es una felicidad y que sientes cuando te aplauden o les aplauden me siento muy orgullosa de expresar todo lo que sé y lo que he aprendido ok si te pasara esto que te voy a decir pero dímelo con la mano en el corazón que estás cantando porque me dijiste que tú eres la vocalista ¿verdad? sí que estás cantando casi la gente siempre se va directo a la vocalista porque es el alma de la orquesta sí y se acaba la canción y la gente empieza a gritar otra Natali otra Natali otra Natali y el director dice se acabó ¿qué haces tú allí? yo yo hago otra eso no les digo que ustedes se van a arrepentir a ver a ver se quedan aquí conmigo bueno chicos ustedes no se me van a escapar ahora voy con ustedes a ver aló ¿me escuchan? chicos sí te escuchamos súper bien eso ahora necesito necesito la opinión fíjese de los dos ya fue la opinión de las mujeres ahora quiero que nosotros los hombres nosotros los hombres machotes así les digamos lo que sentimos cuando estamos en un escenario y no le pienses mucho yo sé que tú tienes un bebé pero aquí la la esposa que nos disculpe ¿qué sientes cuando te paran y las chicas te empiezan a chiflar o a aventar besitos? a ver vino la verdad vino la verdad no en especial cuando cuando la gente admira lo que uno hace lo que más le gusta pues uno siente satisfacción de que ha complacido el público entonces pues para mí y para los demás también es lo más importante aparte de los aplausos de digamos de que de que manifieste le manifieste a uno que uno es un gran artista entonces pues para para la orquesta es importante complacer siempre al público en lo que en lo que ellos quieren escuchar entonces después de cada presentación se deja todo todo en el escenario para pues para que las cosas salgan bien yo a ver síguele 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 órale yo creo que es algo único y creo que dentro de cada ser humano hay un músico frustrado porque todos quisieran todos quisieran hacer eso que uno tiene el privilegio de hacer de pararse frente a tantas personas y creo que a medida que pasa el tiempo no se debe perder como ese ese respeto yo creo que el día que uno deje de sentir miedo así se haya parado en un escenario ya se pierde la magia que tiene esto de la música ese respeto hacia la gente es algo único es algo inexplicable porque cada escenario es diferente pero pero es eso hay que seguir sintiendo eso para para deberse al público como debe ser es mágico eso sí sí yo me atrevería a decirles ¿quién de ustedes es soltero? yo a ver tú ¿qué? ¿cuántas chicas has conseguido allí? porque no quiero decirle al casado porque si no le toca suelora a ver ¿cuántas chicas has conseguido allí? a ver que te han mandado sus textos o te han pedido el teléfono y claro que no haya alguna otra que te pida la cartera ahí pues que les digo no pues diríamos como reserva el sumario entonces pues no pues no sé la verdad eso sí bueno miren amigos les quiero decir mil gracias por estar aquí conectados con nosotros pero quiero también anunciarles que tengo otro videodito para ustedes para que lo vean ¿qué tal si lo pasamos? ¿qué tal les parece? claro que sí eso sí pero que se lo mande adelante a ver ¿qué decías? claro que sí sí ok eso sí mis amigos ahorita vamos a seguir disfrutando la hierbabuena ay 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 a ver si no nos cancelan el show ay 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 Para el desayuno para la cama Quien escribirá canciones inspiradas en los llorados Para el desayuno para la cama Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si Dios está mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harán pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirá y doliéndome Disculpame o no, ¿qué le puedo hacer ya? Ay, miénteme como siempre Miénteme Por favor, necesito quererte Convénseme, miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Culpable o no No tengo ya derecho a reprochar de nada Fue nada que la llave vi de ti de ayer Que pena nuestra historia Que pena nuestra historia pudo ser fantástica Y que no salió Y que no salió una clave, ¿ok? Una mentira igual que una traición Como siempre, no importa el corazón Como ve y molesta, pero te quiero, mira mi amor ¡Agua! ¡Salsa! ¡Pum! ¡Pum! ¡Salsa! Como siempre, no importa el corazón Como siempre, miénteme, aunque me duelen a ver al corazón ¡Pum! 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 Como siempre, no importa el corazón Como un marrón sin fondo, no me molesta la traición No importa el corazón No importa el corazón No importa el corazón Ya no importa Me gusta, me gusta, ya me brinda el corazón Oye No importa el corazón Ya no importa Como ve y molesta, caballero, una traición No importa, no, no, no No importa el corazón Ya no importa Miénteme, 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 miénteme Ya no importa ¡Sí, sí! Muchas gracias Un aplauso grande para ustedes, por favor, parceros Y muy buena, muy buena tarde Música ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, a ver, ¿algo más que quieran decir? Nada, recordarles que la canción está súper buenísima, la rola, como dicen ustedes, allá en México, bueno, y que por favor voten por nosotros, apóyennos de verdad con su voto, es muy importante para nosotros y que la disfruten mucho, es una buena canción. Mira qué bonito, ustedes saben, ustedes son como los policías de México, ¿saben cómo son? Ya arreglan todo cuando ya se terminó casi todo. Esa es la imagen que yo quería para ustedes, que se vieran así bien chéveres, ¿verdad? Siempre cuiden su imagen, amigos, porque es muy importante para esta cosa de las redes sociales, más ahorita, y más ustedes que están jóvenes, acuérdense que están abriendo puertas aquí en los Estados Unidos, y aquí nosotros en Los Ángeles, California, se las estamos también proporcionando, porque hay muchos promotores, muchos empresarios que están viendo todos estos shows de aquí de Encanto Latino Radio Mix. Nos falta Laura, Laura, yo ya, yo ya hablé. Ah, ya hablaste Laura, entonces ¿qué me falta por ahí? David. A ver, Manny, Mónica. Ya, también, ya. Ya, nada, ¿no quieren decir algo más antes de que nos vayamos? Yo quiero decir que muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias que nos tienen en cuenta, y pues para una próxima, eh, también, eh, sería bueno encontrarlos como para, eh, compartir más experiencias de esta agrupación, y pues también, quiero decir que, ah. Se fue, eh. Quiero decir que, eh. Bueno, mis amigos, ya casi estamos al final, pero vamos a seguirle aquí con los chavos, porque pues hay que darle chanza, no discriminación. Ay, 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 ay. Esto para vos, Caleta Olivia. Así que, ¿cómo ven, chicas? A los chicos. Nomás hay uno disponible, eh. Ja, 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 ay. Adelante. Adelante, adelante. ¿Ya no me escucharon? Yo quiero aprovechar para felicitarte a ti y a todo el equipo de trabajo de Encanto Latino Radio Mix, me parece fantástico esta entrevista, el ánimo, la energía tan bonita que tienen, que logran contagiarlo a uno, y que esta entrevista no se vuelva como algo muy serio, muy monótono, sino algo espontáneo, y se pasa de verdad un momento muy agradable con ustedes. Muchas gracias. No, pues gracias, Mónica, a todos ustedes por la hierbabuena. ¡Ay! Sí. Me enamoré. Y yo me enamoré. Bueno, mis amigos, estuvieron escuchando su estación favorita, Encanto Latino Radio Mix. Y no se les olvide que este domingo estarán estos chicos allí tocando y para que les den votos. Chicos, ya están en todas las redes sociales, así que mándenlo, compártanlo con todos sus amigos para que vean esa gran entrevista y que los conozcan aquí también en los Estados Unidos. Así que, adiós y hasta la próxima. Espero volverlos a ver, porque no quiero que se me vuelvan a ir así como se me iban y se me venían, pero estuvo divertido, ¿verdad que sí? Todos juntos, ¿sí? Sí. ¡Súper! ¡Eso! Y nos despedimos con esta canción, sí, señores. ¡Hasta la próxima!